Amigo que te gustan los caballos, que tienes trocas grandes, que necesitas un rancho, pero a la vez con una casa grande. Te pregunto, ¿tienes una familia grande o quieres un duplex? Aquí tienes la opción, esta bella propiedad que está listica para moverse, listica, tienes cinco recámaras, óyeme, no tres, no cuatro, cinco recámaras, cuatro baños. La puedes dividir, vivir en una y rentar en otra, o si tienes familia grande, aquí es donde vas a vivir, fuera de que tienes una casa grande, enorme como esta, mira aquí, para que disfrutes con toda la familia. Esta casa la puedes dividir, puede ser un duplex, todo aquí es legal, aquí no hay nada ilegal, tenemos los permisos del condado. Mira esta cocina, qué linda, hermosa propiedad. Fuera que tienes una casa hermosa, grande, donde te va a entrar renta, porque la puedes rentar, tienes tres acres, planos. Oiga mi amigo, planos. Aquí no hay rocas, aquí no hay piedras, aquí es puro terreno plano. Tres bellos y hermosos acres, tienen, es en una esquina, tienes entrada por dos calles. Mira esta belleza, mira esta hermosura. Esto no lo ves todos los días, y está aquí en la bella ciudad de Nuevo. Si quieres ver este rancho, si lo quieres comprar, si quieres ranchos buenos, bonitos y baratos, en Nuevo, en Perris, esta propiedad está a cinco minutos de Perris, llámame, 951-310-350-0.